Buenos días, viajeros. Hoy nos hemos venido a pleno centro de Albacete para conocer uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Se trata del Hotel Albacete. ¿Me acompañáis? Hola, Miguel, buenos días. Buenos días. Y aquí tenemos a Enrique Galindo, uno de los socios gerentes del Hotel Albacete. Buenos días, Enrique. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Marian Rodríguez. Ella es la responsable de comunicaciones y de redes sociales del hotel. Bueno, Marian, ¿qué nos puedes contar de este edificio? Pues es un edificio antiguo, creemos que es de 19, 19, 19 y 20. El primer propietario de los dos fue Estos de Mañas. Y bueno, ahora mismo está remodelado. Las ventanas estas eran puertas. Una de ellas se la presentaban los carruajos con los caballos. Y bueno, tiene una parte particularidad que es que la fachada es de zinc, no es piedra. Lo tocas y suena a metal. Pocos edificios en Albacete hay de este estilo, ¿no? Pocos, yo creo que ninguno. Muy bien, muy interesante. Estos de azulejos los pintaban a mano, luego los metían en horno para cocerlos. Y el derecho este es el original que había en su época. Creo que se ha pintado alguna vez más, pero está por los años 90 o algo así. Para que veáis los céntricos que estamos, este de aquí es el Teatro Cisco. Está en la parte de atrás del Teatro Cisco. Deciros también que en todo el recinto del hotel, en todas las habitaciones, ponemos de wifi gratuita. Con el alojamiento ofrecís también desayuno, ¿verdad? Sí, lo ofrecemos aquí, por el tiempo. Bueno, y tenemos aquí con nosotros también a Carlos Rodríguez, que trabaja también en el hotel Albacete y nos cuenta un dato curioso y además muy, muy típico de aquí de Albacete, que es sobre las navajas. ¿Qué nos cuentas de este expositor que vemos que tenéis aquí? Pues tenemos una gran variedad de productos típicos de aquí de Albacete y ofrecemos a los clientes, pues nuestro producto más típico es una característica de la navaja. Esta es la más típica de Albacete. Antiguamente la llevaba Corro Jiménez. Y para este verano estamos preparando también unas ofertas de alojamiento y entrada para el Michelangelo. Bueno Carlos, un placer. Enrique, hasta la vuelta. Hasta aquí nuestra visita al Hotel Albacete. Espero que os haya gustado. Por mi parte ya sabéis que es uno de los alojamientos recomendados en la ciudad. No me queda nada más que deciros un saludo viajero. ¡Gracias por ver el video!